¿Te gusta a ti Halloween? Uy, me encanta, me encanta. Las pelis de miedo, todo, todo. Ahora, las atracciones no tanto, las casas del terror me vuelven locas. ¿Y tu plan perfecto de Halloween por el Fallen Pro, cuál sería? Este, ¿no? Una peli de miedo. Solo, ni fiesta ni nada. Bueno, un poquito de fiesta, pero es que luego sales en Halloween y es el peor día para salir, como noche vieja. Ya, es una pereza. Gente, luego te ves disfrazada allí haciendo cola en la calle, ridícula. Me pasó el año pasado, llovía y venga todo el mundo así disfrazado, como de enfaldita, ¿sabes? Pasando frío así en la cola, mientras llovía, diciendo yo qué hago. ¿Pero no te disfraza entonces? Sí, sí. Claro. ¿Tu madre le alía mucho siempre en Navidad con los regalos y todo este tipo de cosas? ¿Tu cumpleaños? Bueno, bueno, sería par. En mi cumpleaños me hizo una casa del terror. Este año. Cito a todos mis amigos, a mí me llevaba de sorpresa sin decirles el plan y de repente era una casa del terror. ¿Y miedo? Cito a los cumpleaños, y miedo, y miedo. Bueno, y fue el... Iba pasando en grupitos. Pero fue el millenial, ah, fue el año pasado, ¿no? O este. No, este año, es que yo lo he llevado dos veces. Hija, es que no se puede tener juerga gitana todos los días. Claro, íntimo, fue de susto y luego ya hice una fiesta de los 2000. Vale, ahora te creo... Todas las temáticas posibles me gustan, miedo de los 2000 y todo lo que implique disfraces también. Totalmente. Y ahora por último te quiero preguntar dos cosas, una de actualidad y la otra también de actualidad. A ver, ¿en qué frío me he hecho? No, simplemente te voy a preguntar, ¿qué opinas tú de todas aquellas personas que se han quejado por no estar en la lista de los 75 mejores influencers de Forbes? Yo incluida. Es que yo creo que no es un motivo por el que enfadarse ni perder energía en esto. Al final tú, con tu trabajo, tienes que estar satisfecho de lo que haces y saber lo que tú vales, ¿me entiendes? No necesitas que nadie te diga lo bien que lo haces, creo yo. O sea, que con el cariño de la gente, porque eso ya lo notas tú y tú estar satisfecho con lo que haces, creo que es lo más importante. ¿No? Estar orgulloso a uno mismo. Totalmente. Y por último, ya, te tengo que preguntar por Tamara Falco de Íñigo Nieva, se ha liado muy parda, todos lo sabemos y toda España lo sabe. Estoy de España ya. Total. ¿Ana Padilla perdonaría una infidelidad? Nunca me he visto en esa situación, ahora mismo te diría que no, pero obviamente luego nunca sabes cómo vas a reaccionar, pero para mí es un tema de la confianza fundamental. Entonces yo lo veo muy complicado, porque pienso que aunque lo perdones, luego tienes que seguir en esa relación y dormir tranquila. Y yo para mí lo más importante es poder irme a dormir tranquila y confiar ciegamente en una persona. Entonces cuando se rompe la confianza creo que es muy complicado. Con lo que te gusta a ti, irte un domingo a casa de tu madre, tumbarte en el sofá y ponerte Netflix. Claro, con mis perritas. Total. Pues Ana, muchísimas gracias.